¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde el Unboxing Toy Convention. Estoy en la cueva de Beastman con... ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Benjamín Leyva. ¿Cómo estás Benjamín? Bien, gracias. Oye Benjamín, bueno. Primero que nada me llama mucho la atención que traes muchas cosas de Beastman. Supongo que eres un poquito fan. Así es, fan de Beastman completamente. De toda la línea amamos el universo, pero sobre todo mi personaje principal para mí es Beastman. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, tú eres una tienda, eres un coleccionista. Eres, no sé, customizador. ¿Qué eres? ¿Tú qué haces? Mira, justamente qué padre que lo preguntes de esa manera. Porque mira, en la cueva de Beastman somos un grupo de Facebook que somos solamente coleccionistas, que hay escultores, que hay... O sea, no hay ventas. En nuestro grupo no hay ventas. Solamente tenemos personas que, bueno, tienen mucho conocimiento en cuanto a la línea de amamos el universo. De igual manera también hacen custom, de tal manera también esculpen. Y bueno, también los coleccionistas en general. Así es. ¿Ustedes intercambian esas piezas? O sea, por ejemplo, si tú eres un escultor y yo necesito una de las cabezas que tú haces, ¿cómo podemos hacer algo si no se vende, por ejemplo? Ah, sí, claro. O sea, sí podemos intercambiar. No, yo busco esto. Ah, pues sí, lo intercambiamos y todo. Pero, bueno, o sea, igual si hacen business por fuera. Pero entre el grupo. Entre el grupo, exacto. Ok, o sea, no eres como un vendedor que va... Sí, no, 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 solamente el grupo. Solamente para el grupo. El grupo y para el grupo. Ahora platícame un poquito. Dices, somos un grupo. Todos estos señores que están de este lado, ustedes no los ven, pero aquí los van a ver en este momento, son parte de ese grupo. Así es. ¿Me los puedes presentar? Mira, te los presento. Daniel es el que hizo la imagen, todo el tema del diseño, todo lo que es la imagen del grupo. Bueno, pues la diseñó él. Él es nuestro diseñador máster. Tenemos también a Pedro. Bueno, Pedro se dedica a todo el tema de vintage. Hace un poquito más el tema de vintage. Colecciona de igual manera Javier. Son coleccionadores vintage en la mayoría de las piezas. Piezas muy difíciles, como ahorita igual, más adelante, ahorita tú las puedes enfocar por acá. Son muchas piezas de ellos. Y bueno, pues también aquí tenemos a Alan Gerardo, que bueno, pues él es también muy conocedor en cuanto a la historia de los juguetes Amos del Universo en México. O sea, desde cómo fue la propuesta para las empresas mexicanas de Mattel, cómo fue el desarrollo, cómo fueron los productos. Inclusive aquí tenemos varias cosas que él nos ha traído, como es el catálogo original que se le distribuía a las jugueterías en ese tiempo, en 1984. Pues tenemos piezas que la verdad aquí tienen mucho valor. Tenemos los 17 cómics que venían en las figuras. Cada figura venía con un cómic distinto, una historieta. Aquí tenemos las 17 distintas que están en español. Siempre las vas a encontrar en inglés, las vas a encontrar hasta en otro idioma. Pero es muy difícil encontrarlas en este estado en español. Pero es el español de México, porque hubo un español de España, además. No, no, es español México. Así es. Todo el diseño de Alcalá, toda la imagen que Alcalá hizo de Jimán está aquí plasmada y sobre todo en español. Y bueno, también aquí nos va llegando uno de nuestros amigos que también él es escultor. Él también hace figuras customs de una manera profesional. Ha trabajado inclusive con varias casas productoras en Estados Unidos. Bueno, es José Luis Morel. También forma parte y que inclusive contribuyó al tema del museo. No sé si ya lo vieron, del Museo de Jimán. Bueno, pues esa colección, aquí están todos los involucrados. Bueno, pues creo que es importante y de mucho valor que exista este tipo de personas, tanto en un boxing como también para nosotros, que ustedes le den difusión a nuestro grupo. Ahora, ya que me presentaste a todo el equipo, vamos a hacernos ratito para acá. Claro. No, ustedes pacachas. Vamos a bailar. Platíquenme, vamos a bailar un rato. Platíquenme, ¿por qué Beastman para ustedes? O sea, él dice su personaje favorito es de niño, pero ¿ustedes a poco también de niño? Ese es el bueno. No, pues aquí la idea yo creo que surgió del fundador y creador, que es el Chato. Bueno, pues yo creo que él se relaciona mucho con, o se identifica mucho con la besia, pues no basta más que verlo, ¿no? Para darse cuenta por qué, ¿no? Se identifica con ese personaje. Y creo que al final de cuentas lo que más nos ha agradado del grupo es pues la camaradería, ¿no? Yo creo que no es tanto que, bueno, en un caso particular no es tanto que Beastman sea mi héroe favorito, sino que la camaradería del grupo es lo que a mí me atrae y lo que me agrada de estar aquí con ellos y compartirlo. ¿Cuántos años llevan haciendo esto, o sea, en el club? ¿Cuánto tiempo lleva el club como tal? Un poquito más de un año. Un año, quizá más de un pañales. Ok, ¿y todos son coleccionistas de Amos del Universo? Sí. Ok. ¿Qué es lo más raro que han visto de los Amos del Universo? Que ustedes hayan podido traer, porque visto, pues hemos visto mil cosas. Pero que ustedes hayan podido traer algo raro. ¿Al fin de más raro? De Motuk. ¿Los tres shots? De Motuk. De los primeros. No, de los Motuk. Ah, de Motuk. Ok, ya, 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 ya. Tú eres el creador de estas cosas, me dicen que tú eres el escultor. Bueno, trabajo como freelance para Super 7 en algunas versiones y hago las figuras promocionales para Bino. Ok, o sea, sí están bien armados. Realmente sí están bien nutridos. Ahora, platiquenme un poquito de las piezas que traen. ¿Qué es lo que trajeron para exhibir? Porque está bien interesante esto. A ver, acá viene, acá viene, este... ¿Alam? Sí, Alan, para que nos platique. A ver. Por ejemplo, el catálogo. Alam. Alam. Alam, el catálogo. ¿Me haces favor, Benji? Para que nos enseñen ese catálogo. Ese catálogo, para nosotros es la pieza como central porque con ese catálogo se dieron a conocer los Amos del Universo en México en 1984. En un diciembre de 1984 se llevó a cabo la presentación de lo que sería la nueva línea. Que de hecho, no nada más traíamos del universo. Eso es algo que mucha gente no... Este catálogo se presentaba a los distribuidores para que pudieran seleccionar de aquí las líneas que más quisieran vender dentro de sus almacenes. como Blanco, Suburbia, Comercial Mexicana... Blanco, ya te fuiste muy retro. Blanco es de esta época. Estamos hablando de un diciembre de 1984, en donde podías encontrar Amos del Universo, James Bond. Aquí está. Así se presentó. Se presentó... Diez figuras. Sí, las primeras diez, ¿no? Las primeras diez figuras, que es Evelyn y Faker. A diferencia de la línea original del 82 que se presentó en Estados Unidos. Casi dos años de diferencia. Dos años, sí. Se presenta dos naves. Y hay algo curioso que no salió en el catálogo, pero que sí se vendió en ese año. Rotón fue una figura, fue una nave, un vehículo de esqueleto, que no salió en el catálogo oficial, pero que sí se vendió en ese año y como muestra está en los periódicos. Me he metido a la hemeroteca a revisar los periódicos de aquel entonces y ahí salen las imágenes de los anuncios del Rotón ofreciéndolo en venta. Ok, mire, James Bond. James Bond. Lo que se vendía como incluso nuevo para 1984. Diciembre de 1984. Wow. O sea, y todo esto es básicamente lo que podía encontrar un niño en la tienda en esa época. Así es. Esto es lo que vivía un niño cuando ponía a echar a andar su imaginación, ¿no? Súper. Es nada más. Yo pude jugar con esa moto cuando era niño. La moto. No me tocó que me lo compararan, pero un tío lo tenía y sí, jugué con eso. También el girocóptero, claro. Wow. Y bueno, este lo vi hace poquito y no puedo creer que todavía funcionaba. El autocross. Sí, claro. Ahora, veo que tienen aquí como muchas líneas porque no es nada más la línea Motu, sino tienen Motu Classics y varias cosas más. Así es. Tenemos ahí Hot Wheel. A ver, vamos con el Chato para que nos cuente. A ver, vente para acá, Chetín. Sí, mira, desde Classics, bueno, te puedo decir que tenemos el castillo, está cerrado, tanto Point Red, estas ya fueron de las últimas cosas que hizo Mattel, como Mati Collector, fue el último que alcanzó a hacer. El rotón está de este lado, allá atrás, es un rotón gigante. Aquí te puedo enseñar, por ejemplo, el Wind Rider. Pero esta es la versión, digamos que moderna. La moderna, sí. A la escala de las figuras de Motu. Sí. Entonces, aquí está el Wind Rider. Podemos observar. Está bello. Y todavía gira. Sí, sí, claro. Gira, gira. Para el gancho. El gancho y todo el asunto. Aquí, bueno, por ejemplo, aquí te puedo decir que está una de las bestias de los cómics. Así que podemos abrirlo aquí a Griffin. Esta es la bestia, digamos que el transporte de Beastman. Ajá. Por eso también lo tengo aquí. Y que inclusive el día de mañana vamos a hacer un unboxing. Lo vamos a... ¿Lo van a sacar? Sí, lo vamos a sacar. Aquí está. Está hasta apretada la caja. Sí, está. Ahí está, mira. Qué bello está. Es el transporte bestia de Beastman. Sí. Entonces, bueno, eso es como parte de Motu. De Motu también tenemos muchas cosas. Por ejemplo, aquí puedes... No sé, lo voy a sacar acá. Acá lo voy a dejar. Pues si mañana se quieren dar una vuelta, pues vamos a hacer un unboxing. Súper. Tengo esto que es la PowerCon exclusivo del año pasado. Del año pasado, este Beastman también rojo. Que es al diseño de Alcalá, de los cómics, de estas tiras cómicas. Ajá. Beastman era rojo, era completamente rojo a la visión de él. Aquí tenemos, por ejemplo, Beastman. Este, por ejemplo, este cerdito es trabajo de José Luis Nurel. Ok, la escultura es de... Esta cultura es escultura completamente de él. Ahí tenemos unas figuras raras, por ejemplo, Fisto. Es muy difícil encontrarlo en el Paz de Motu. Este es nuestro amigo Javier. Aquí tengo este, por ejemplo. Es Kesslow, ¿no? Es Kesslow, exactamente. Él, en la mano, como pueden ver, tiene una especie como de báculo. Y aparte tiene una especie como de cilindro. Ese cilindro por dentro tiene una llave. Y esa llave la sacas y abre una puerta secreta del casillo Grey School que está ahí. Ok. O sea, tiene una funcionalidad esa llave. Entonces, es algo muy padre porque, pues, de alguna manera, sí tiene un poquito más plus. O sea, a lo mejor no es el tema vintage o el tema nostalgia, pero sí trae muchas cosas nuevas. Acá tengo, por ejemplo, esta combi que es de Mattel. Es un drag. Es igual de Hot Wheels. También. Bueno, desde esas vistas, este lado trae Skeletor y el otro trae He-Man. Estas figuras que son ya muy raras y muy caras, también de Funko, que es He-Man y Skeletor. Bueno, pues, también. O sea, lances que están muy, muy caras. Llegan a costar ahorita sobre 2,500. Sí, son muy, muy caras. 3,000 pesos cerrados. O sea, estas dos figuras. La Shadow Weaver, no se diga, pues, igual de Motuk. También con unos 4, 5,000 pesos cerrados. Entonces, sí traemos algunas dos. Rantman también. Aquí tenemos el Castle of Grey School Men. Esta también es una figura que fue un concurso. con algunos escultores. Ganó esa figura y, bueno, la sacaron en producción. Tenemos el Faker con la cabeza de José Luis. Esa cabeza la es de José Luis. Faker también 200X. También exclusivo de la Toy Fair Nueva York. Bueno, hasta acá tenemos los Loyal Subjects. Ahí tenemos Polly Pocket, inclusive, también, de She-Ra. Aquí el Pantor Motuk. El Skeletor con su... Estos tronos, te fijas, son iguales. El de Beastman y el de Skeletor son iguales. Son, en realidad, de la serie de Mephisto. Ajá. El fan de Beastman también es muy importante para mucha gente. Cuando es fan de un personaje, encontrar a gente que sea fan de ese mismo personaje, ¿no? ¿Cómo los pueden encontrar? Por supuesto. Nosotros estamos aquí, inclusive, como... Pásame una tarjeta, por favor. Nosotros estamos así, como dice, la cueva de Beastman. Así estamos en Facebook. Tú mandas la solicitud. Le agregamos. Y solamente nada más se te advierte que no hay ventas. Esta es la cueva de Beastman. Ahí está el código QR. Tenemos, tenemos, por cien, en Instagram. En Instagram lo que subimos son fotos de nuestras figuras. De alguna manera, en alguna pose o algo así, por el estilo de la... La, digamos que reviviendo algunas escenas de la serie. O algunas escenas de las caricaturas, ¿no? Es un número de fotos y de ahí es lo que subimos en Instagram. Perfecto. ¿Y ustedes se ven de vez en cuando? ¿Hacen juntas? ¿Se ven y salen a compartir? Tenemos una reunión mensual cada dos meses. Bueno, perdón. Una reunión de trimestral cada dos meses, perdón. Y, este, bueno, pues ahí por lo regular intercambiamos cosas, nos vemos, nos saludamos. Porque de eso se trata, ¿no? De hacer comunidad. De que no tener, digo, no porque tengas un grupo de Facebook de 5.000, 7.000, 10.000 personas. Quiere decir que es un buen grupo. A lo mejor yo prefiero tener 50 o 60, pero que nosotros sepamos quién es quién, compartir y, sobre todo, pues ampliar más el acervo, ¿no? El conocimiento de lo que es Amos del Universo. Así es. Bueno, pues, amigos, ya saben, esto es la cueva de Pisman. Ellos, club, finalmente, de coleccionistas y de amantes de la línea de los Amos del Universo, de Masters of the Universe, en todas sus gamas, no nada más de los vintage y nada más de los nuevos ni del 200X, de todos. Y los encuentran en Facebook, así como la cueva de Pisman. Muchísimas gracias a todos allá atrás. Gracias, chavos. Y, pues, a ti también, muchísimas gracias por... No, Juanma, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por habernos platicado un poco de tus piezas. Y todavía los van a encontrar ustedes, pues, si tienen chance, si esto sube pronto y lo ven antes de que acabe el unboxing de convention, los podrán ver. Si no, síganos en Facebook y agréguense ahí. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y gracias a Pina que está en la cámara. Yo soy Juanma y nos vemos la próxima en Juegos Julietas y Coleccionables. Adiós. 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 Gracias por ver el video.